Grupo HT, fortaleciendo vínculos de comunicación. Desde 1994, apoyando iniciativas de fabricantes y mayoristas de la industria TIC. InfoChannel, CompuGuía, Pirepress y HT Channel son ya el referente obligado de una oferta integral de servicios para el desarrollo de mercados. InfoChannel, con 40.000 lectores semanales y su definido enfoque al canal, es desde hace 17 años la revista líder de la industria. Foro InfoChannel, la gira de negocios más exitosa, con un contacto personal, permite a miles de distribuidores de todo el país fortalecer sus vínculos con los fabricantes y mayoristas. Copa InfoChannel, el evento de golf de la industria. Año con año toda la comunidad se da cita para convivir y comentar su visión del mercado. InfoChannel Online, el portal de las noticias frescas siempre actualizado. En este medio las cosas cambian y las decisiones no esperan. Cualquiera que sea la plataforma, estamos donde tú estás. CompuGuía, el sitio donde los usuarios se encuentran más de 14.000 fichas de productos y gadgets electrónicos, además de noticias, trivias y lanzamientos, razón por la que más de 100.000 visitantes acuden a consultar antes de realizar su compra. Direct Press, con los más altos estándares de impresión, digital o en offset, pone a disposición de la industria la más alta tecnología y los mejores acabados para una impecable presentación. HT Channel. Resultados tangibles y claros, con soluciones prácticas. Cuando la experiencia y el conocimiento del canal son fundamentales para mejorar las capacidades y asegurar el éxito de las estrategias.